Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, pues recordaros que hoy hay Footstar a las 9 de la noche En www.footstar.es Como siempre, salvo que bueno, esta va a ser la última jornada Y por ello, bueno, pues van a poner en cada partido En la porra de cada partido, van a poner un jugador IF, ¿vale? Camacho, Mata y Pepe Así es que, bueno, yo os voy a hacer un resumen de... Un pequeño, con algunos gas que pasaron en la jornada 9 En la jornada, en la penúltima jornada Y también os mostraré a continuación, bueno, pues las alineaciones Y un poquito como, bueno, pues como van la clasificación Hablaré un poquito sobre la clasificación Y sobre las alineaciones que nos van a mostrar Un adelanto, ¿vale? Tal y como hice la vez pasada De lo que nos van a traer los jugadores de Footstar esta noche ¿Qué te ha pasado, Zebraix? Pues nada, siempre me pasa lo mismo Soy gilipollas No hay otra palabra que lo que hay Muy buen partido Igualmente, tío, hostia puta, lo pasa súper mal Pero súper mal Y se nota, se nota, eh Que lo pasó súper mal Contra su amigo de Zebraix Bueno, vamos a ver porque Puifit también Me dejó una sorpresita Que, bueno, pues, ¿por qué no? Me hizo ilusión, oye Mientras se abre esto, quiero mandar un saludo Al Consejo Y a Remember, que me lo lleva pidiendo Varias semanas Un saludo para todos del Consejo Y a Remember Ahí queda dicho Bueno, y a todos los que me siguen Que también hay gente que me sigue Que no todos me planean Jornada 10 Última jornada de Liga Última jornada de Footstars Fijaros porque la cosa está calentita Más que por saber Quienes serán los cuatro Que ya van a ir Seguro A esa final La Madrid Que serán Miguel, José, Marc Carisa Y Puifit Eh, bueno La vez anterior Eh, se jugaban Se jugaban Por así decirlo Ese último puesto Esa última cuarta plaza Puifit Y De Ceperis Y bueno De Ceperis empezó haciendo Bueno De Ceperis O KS y Ceperis Por como le llamaremos A partir de ahora Eh, le hizo unos cuantos Unas cuantas jugadas Ensayadas Como, como decía Ulises Vale Yo no le llamo jugada ensayada Le llamo de otra manera Pero bueno Jugada ensayada KSI Eh, que hizo el señor Ceperis Y se puso por delante Ante un Puifit Que, bueno Que veía que Su puesto peligraba En gran medida Porque iba perdiendo 2-0 Quien diga que esto No tiene emoción No le culpa de Ceperis Porque, bueno Ya hemos hablado más de una vez Que una cosa es jugar A FIFA Y otra cosa es competir a FIFA Vale Yo siempre lo Siempre lo diré Vale Aunque me meta Aunque me meta con Con ellos En ese sentido Eh, y con Centro y Fit También porque Bueno, pues por sus Porque así es como le remontaba Vamos a ver como le remonta Ese partido Puifit a ADC Périx Remate Tenemos el contraataque Que sale el todo por el todo Puifit que la tiene Puifit tiene el último minuto Puifit la está buscando Hace la apertura perfecta para Eriksen Eriksen que busca ese pase Para el soldado Soldado que se está quedando solo Soldado con espacio Soldado puede buscar el remate ¡Aquí se pasa el remate! ¡Gol! 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 Pero bueno Vamos a ver Puifit le consigue remontar Así con dos goles De Cheto centro Y bueno Pues consigue ese puntito Que le hacía falta Pues eso Pues para no hacer peligro Su visita a Madrid Ahora lo que falta saber Es ¿Cuáles serán esos enfrentamientos? Porque claro Supuestamente Nadie va a querer Enfrentarse a Miguel ¿No? Que es el que Bueno El que va al líder Claro De esa forma José que va a segundo Querrá Ponerse primero Pero bueno Ojo El primero se enfrenta al cuarto El segundo se enfrenta al tercero Lo cual quiere decir que Puifit ya es cuarto Pero claro De lo demás No hay nada decidido Entonces Bueno Esa primera plaza Va a contar mucho ¿No? El partido de Marc Carissa Tampoco es muy relevante Son Son Los partidos de Miguel Y José Cerro Los que Bueno Pues los que Va a estar ahí ¿No? Porque si cualquiera De los dos pincha El otro aprovecha La oportunidad Y claro Todo eso Todo eso Lo que conlleva Es a que Bueno Pues que Marc Carissa Y Puifit Puedan tener Uno u otro rival ¿Y cuál será? Bueno Esta noche A las nueve Lo vamos a ver Vamos a ver un poquito Cuáles son los encuentros De esta noche Vamos a presentar La siguiente jornada Y después hablamos De resultados La jornada que viene Muy importante John Display Contra Marc Carissa José Cerro Contra Puifit Miguel Buscar el primer puesto Marc Carissa Mirar a ver De que no lo busque Porque no quiere jugar Contra Miguel Por Seeding Y por otra parte Céperes Que será el encargado De acabar Con la vía de Miguel ¿Lo verás? Sí Claro Cuando me ponga Todo ahí delante Pero bueno Ya la aprovecho Bueno pues como bien Ha dicho Ulises John Display Contra Marc Carissa John Display Ya no No se juega nada Ni siquiera La última plaza Que ya es suya seguro Bueno fijaros El equipazo Que nos saca Con penetración 99 Está bastante bien Formado el conjunto Tampoco tiene mucha relevancia No hablaré mucho sobre ello Porque tampoco John Display Se juega nada Salvo El intentar Conseguir su primera victoria Porque de momento Bueno Tan solo ha conseguido Puntuar En dos ocasiones En el otro lado Va a tenerlo muy difícil Porque Se va a enfrentar A Marc Carissa Bueno fijaros Que el equipo De Marc Carissa Seguramente sea De los que Menos con penetración Tiene Pero no es Porque no crea Como decía Al principio Del programa Bueno pues eso Que si en el Handicap Que si en la Con penetración Decía que era una chorrada Ya visteis que bueno Que cambió Su mentalidad Hasta tal punto Que si os fijáis Bueno pues tiene Hasta 5 jugadores De bronce Del banquillo Bueno por otra parte En ese segundo partido Jugarán José Cerro Contra Puifit José Cerro Nos va A sacar Bueno ya veis a ver Este equipazo Que tiene De la serie A Con Con Y hay un jugador De leyenda Con una Con penetración 100 también Por supuesto Muy bien hecho Muy bien organizado Todos los jugadores Esta vez no hay Limitadores ¿Vale? Así es que cada Jugador va a sacar Pues su mejor plantel Ya estáis viendo Que bueno Que seguramente Esto sea lo mejor Que tiene José Por su lado Puifit Que es este Que estáis viendo Ahora Bueno pues Sacará también Lo mejor Que tiene Él ¿No? Esa Esa Ese equipo De la Barclays Chetado ¿No? Que también Con penetración 100% Todo bien colocadito Todo bien ordenadito Bueno esto es lo que Esto es con lo que Nos van a jugar Estos dos cracks Que seguramente Ya digo Será el partido De la jornada Bueno y por último El último partido Aquí es donde Real Aquí es donde realmente Puede decidirse todo ¿No? Dependiendo del resto De resultados Bueno ahí teníamos A Miguel a la izquierda Que jugará Su partido Contra Zeperix El líder Contra el penúltimo Clasificado Jugará con este equipo No alcanza la Con penetración 100% Tiene bastantes Rayas rojas Por ahí en medio Y demás Pero bueno Seguro que Con todo lo que sabe jugar Seguro que no Se lo pone Nada fácil A un de Zeperix Que bueno Que tampoco se juega Nada ya Ni siquiera se juega La honra del último puesto O sea se va a quedar Quinto ya Clasificado No va a tener opción A nada Ni bueno Simplemente pues Por el hecho De ganar un partido Más Y ganarle a alguien Como a Miguel Bueno pues jugará Él jugará con este equipo Como está diciendo Bueno pues ya sabéis Esta noche a las 9 Ahí os esperamos Que habrá además Pues eso Como comentaba al principio Pues un montón de premios Esos 3 jugadores Aparte de los códigos Para Xbox 360 Etcétera Bueno Que no os lo perdáis www.footstar.es Ahí a las 9 Nos vemos chavales Un saludito Y adiós Adiós